Ricky Martin compartió una noche con sus seguidores por la red social Twitter un video en el que comenta sobre uno de los temas que va a incluir en su próximo álbum que se llamará A Quien Quiera Escuchar. ¿Sabes cómo se llama esta canción? Isla Bella, la cual es de su poder se la dedica a su país Puerto Rico. Vamos a escuchar todos como lo decía él, mira. Isla Bella es una canción que me llena de orgullo, pero es esa canción que estoy seguro que todo aquel que ha tenido que dejar su casa, su tierra, ya sea para buscar una mejor vida o para conocerse más, se va a identificar. No importa si vienes de una isla o no, sin duda alguna Isla Bella es una de esas canciones que estaré cantando por muchos años porque me ayuda a volver a casa, me ayuda a volver a mi gente, a mi familia. Cura mi nostalgia esta canción. Espero que la disfrutes. Muy bien, Ricky Martin.